Los católicos, no debemos venerar a estos ángeles. Los ángeles son personajes importantes en la historia de la salvación, tanto en la tradición judía como cristiana. Sin embargo, los católicos deben tener cuidado. Solo hay tres ángeles que debemos venerar por su nombre. No se deben usar otros nombres de ángeles que haya escuchado, como Uriel, Chamuel, Zadkiel u otros. Entonces, ¿por qué celebramos la fiesta a los arcángeles? En primer lugar, observe que el nombre oficial de la fiesta de los arcángeles es fiesta de los santos Miguel, Gabriel y Rafael Arcángeles. Tenga en cuenta que solo se enumeran tres nombres. Aunque ciertamente hay muchos más ángeles que estos tres, estos son los únicos ángeles que se nombran en la Biblia. Miguel se menciona en Daniel, Judas y Apocalipsis, y es el líder de los ejércitos angelicales del Señor. Gabriel se menciona en Daniel y Lucas, y es el ángel que anunció a María que concebiría a Jesús por el Espíritu Santo. Rafael es el nombre del ángel en Tobías. Todos los demás nombres de ángeles que haya escuchado provienen de libros o leyendas no canónicos, y estos nombres no deben usarse. Este tema fue abordado hace muchos siglos por un consejo local en Roma en el año 745, dirigido por el Papa San Zacarías. El consejo estaba respondiendo a un sacerdote en Alemania que estaba extendiendo una oración a ocho ángeles, siete de los cuales no se mencionan en la Biblia. El concilio condenó la oración como sacrílega, dijo que los siete nombres no bíblicos eran de demonios, y declaró que los únicos nombres angelicales que el sacerdote debería usar son los tres que hay en la Biblia. Aparte de otro consejo local que tuvo lugar cuarenta años después y que básicamente reafirmó la enseñanza del consejo romano, la Iglesia ha tenido poco que decir sobre el asunto, hasta hace muy poco. Desafortunadamente, varios movimientos ocultos y de la nueva era han revivido el uso de estos otros nombres angelicales. Así es como en el año 2002 la Congregación para el Culto Divino emitió un nuevo directorio de Pidad Pública que declaraba que la práctica de dar nombres particulares a los ángeles, con la excepción de Miguel, Gabriel y Rafael, debe ser desaprobada. Venerar a los ángeles como buenos servidores de Dios es una práctica católica buena y santa, pero quédate con los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Si te ha gustado este vídeo te invitamos a que le des a me gusta y lo compartas, también suscríbete si no lo estás, y te invitamos a que te hagas miembro para apoyarnos en nuestra labor evangelizadora. También te dejamos nuestro Patreon y la página web en la descripción de este vídeo. Muchas gracias y que Dios te bendiga.